Contestaré con mucho más detalle todas estas preguntas y usted está invitado si quiere en Londres, el viernes, en una reunión que tengo con inversores y analistas. Pero le adelanto que mi opinión es que no habrá recesión, pero le adelanto que en este momento tenemos que hacer grandes esfuerzos en este país en todos los sentidos si queremos cumplir con los objetivos europeos, de modo que a mí todos los esfuerzos que se hagan a todos los niveles me parecen necesarios y convenientes. Queremos dar preferencia en estas becas de prácticas profesionales a empresas de nueva creación, a empresas surgidas en el entorno universitario, a las pymes que ya colaboran con la sociedad y a empresas que asuman el compromiso de prolongar la beca con tres meses adicionales. Por tanto, quiere ser un programa que sume esfuerzos de Banco Santander mediante una aportación íntegra del importe de las becas, 1.800 euros por becario, lo que supone 4 millones y medio cada año y un total de 9 millones de euros en estos próximos dos años. De las universidades que asumirán sin imputar gastos todo el proceso de selección de estudiantes y empresas y su correspondiente seguimiento posterior.